Música Seguimos contigo aquí en Vivencias de Fe Porque en Dios siempre nos movemos, nos sorprendemos Y Dios siempre mueve testigos que vienen aquí a proclamar sus grandezas Estamos hoy teniendo el honor, la alegría de compartir con César César Curiel, arquitecto, un hombre apasionado con el movimiento Matrimonio Feliz Un hombre que promueve los valores familiares Y que está luchando por los mejores intereses de la paternidad, la maternidad y los hijos Pero conversábamos contigo César hace un rato De que hoy te sientes bien con tu mujer Pero que tu mujer en un momento te sentenció La Fanny hoy que anda contigo, orgullosa, que hace marcha contigo Que inspira a otras parejas Parece que no siempre fue tan feliz Y en algún momento quizás pensó, verdad, que no podía más Nos casamos muy jóvenes, muy enamorados Y así seguimos, todavía 35 años de casados Pero a los 6 años de estar casados Había mucho enfrentamiento entre ella y yo Precisamente por mi manera de como yo estaba llevando la vida Creyéndome que estaba soltero Hasta que llegó un momento de que ya yo no aguanto Me dijo ella, yo me voy de aquí, se me fue de la casa Y yo tuve que enamorarla de nuevo Ella hacía 3 años había hecho un cursillo de cristianidad Y entonces yo la veía a ella orando y llorando Para que yo tuviera esa experiencia que ella había tenido Y yo le dije, dame una oportunidad, voy a ir a hacer el cursillo Y vamos a ver que pasa Y fui y hice el cursillo Y el señor me agarró de la mano Y no me ha soltado Hace 28 años que estamos en los caminos de Dios Y agradezco mucho Que Fanny haya sido la intercesora Ante Dios para que él me llamara a vivir esa experiencia Porque como te decía hace un rato Soy un mejor cristiano, una mejor persona Y ayudó mucho a mi familia Ayudó mucho en lo que es el levantamiento de la familia En lo que ellos iban creciendo Porque Jessica, mi hija mayor Y siempre lo digo Y esto no va a ser la excepción Lo voy a decir Jessica antes de casarse Le decía a las muchachas que trabajan en la casa nuestra Cuando yo me case Yo quiero tener un matrimonio como el de mi papá Y el de mi mamá Y yo no creo que Jessica pudiera decir eso Si yo hubiera seguido viviendo esa vida Que hermoso Porque aquí tenemos un arquitecto Que no supo No pudiste diseñar bien tu matrimonio En los primeros 6 años Pero Dios te superó Hizo un diseño mejor que el que tú tenías Y te rompió tus expectativas Y cuando veo Y como terapeuta confieso De que nosotros ayudamos mucho A que las personas cambien sus pensamientos Sus cogniciones y sus emociones Y eso ayuda mucho Pero siempre digo que hay un gran terapeuta Que me humilla Y nos humilla a todos los terapeutas Porque no solamente él cambia las emociones Sino que él cambia el corazón Cambia un corazón de piedra En un corazón de carne Fanny sabía que estaba casada Había hecho el cursillo de cristiandad Había conocido el gran amor Jesucristo Y ella se sentía amada Ella estaba muy clara De que lo que Como estabas viviendo tú con ella No era lo Tú dices que vivías como soltero ¿Qué tú me le dices a esos hombres? O que dicen Bueno, eso está muy bien En la vida de él Pero, y suena bonito Y yo quisiera Un matrimonio bien Pero a mí me gusta La calle está muy entretenida Hay muchas mujeres bonitas en la calle Me cuesta hacer piel O eso es un sacrificio muy grande ¿Cómo se da ese cambio? ¿Y qué el Señor te mostró en ese cursillo? Bueno, tú tienes que tomar una decisión en tu vida Es decir, ¿cómo tú quieres seguir caminando? ¿Con tu propia fuerza? ¿O tú quieres seguir caminando con la ayuda de Dios? Y en ese momento yo tomé la decisión De seguir caminando con Dios a mi lado Y la decisión de saber que lo más importante que yo tenía Y que puedo tener es la familia Mis hijos La educación de mis hijos Que vieran No lo que yo vi en mi familia Porque debo decirte Que mi familia Papá y mamá tuvieron muchos problemas Ellos se divorciaron cumpliendo 25 años de casado Porque papá fue un enfermo alcohólico Y era una parranda tremenda Se iba Y regresaba Y gastaba todo el dinero Y mamá tenía que pasarse Hasta altas horas de las noches Haciendo sanduchitos para venderlo Y poder levantarnos a nosotros Entonces yo quería algo mejor para mi familia Es decir, uno siempre quiere lo mejor Pasaron muchas necesidades Pasaron muchas necesidades Porque se iba en el alcohol Tu papá se desenfocaba Y creo que me había contado César Como que había dos personas en tu papá Un hombre que no era malo Pero un hombre que estaba enfermo Y quiero hacer un llamado Donde hay situaciones de alcoholismo en la calle El alcoholismo es una enfermedad El alcoholismo no es una decisión Y cuesta mucho a veces Que la persona lo reconozca Y las familias sufren mucho Tu papá era maravilloso cuando no bebía Un hombre maravilloso Visitaba el fantasma del alcohol a tu casa Exacto Un hombre maravilloso Con un sentimiento extraordinario Cariñoso con nosotros Con los hijos Que no dejaba que a nosotros No hiciera falta nada Era un hombre muy preparado Que trabajó en grandes empresas Que producía mucho dinero Pero todo se iba Y nosotros pasamos necesidades Recuerdo que hubo un año En que los tres hermanos mayores No pudimos ir al colegio Porque no teníamos zapatos Que ponernos Y eso fue producto De esa situación Que vivía papá Pero gracias a Dios Y la misericordia del Señor El Señor tocó el corazón de papá Y papá se convirtió En un hombre nuevo Y dejó el alcohol Y murió Papá ya murió Y quiero honrarlo Porque fue un hombre Que llevó Después que hizo ese cambio Que Dios transformó su vida Llevó el evangelio A tanta gente No se pudo salvar No se pudo salvar El matrimonio con tu madre Tu madre que era una mujer Que perdonaba Colapsó ya De tantos años de sufrimiento Un hombre que era bueno Y era enfermo Y Dios tuvo misericordia Lo bonito Tú que trabajas con familias César A veces vienen arrastrándose heridas Imagino que verás Muchos casos de Cómo para tú sanar Dios también sanó El corazón de tu papá Y tú Tenías un hombre bueno También como tu papá No dudo Pero también estuviste enfermo En la calle Y Dios te sanó Yo no quiero Divorciarme Yo no quiero tener Una familia separada Y en ese momento Me di cuenta Que si seguía así Eso iba a pasar Y cómo conoció tu padre Al señor A través de un cursillo De cristiandad también Los cursillos de cristiandad Queremos señores Darles un aplauso Orar por ellos Para que continúen En los cursillos Porque tenemos aquí Un saludo Y quiero comprometer A cursillistas de cristiandad Que van a venir Que sigan viniendo aquí Personas a vivencias de fe A contar sus testimonios Así que Siempre entérese Con su parroquia Con gente de fe Cómo hacer esos cursillos Que es como un encuentro Con las verdades De nuestra fe Entonces tu padre También tiene esa dicha Tuvo esa dicha Sí De tener ese encuentro Con Jesús Y yo recuerdo Que cuando lo decía Bueno ¿Qué fue lo que vio ahí? Fue lo que vio a Jesús Vivo ahí Porque llegó con una alegría Y con una fuerza Y con un deseo De cambiar Increíble Y yo creo Que para mucha gente Que está pasando Por situaciones difíciles El cursillo No es para Resolver problemas Pero el señor En su misericordia Permite que la persona Lo toca Le toca el corazón Y pueden sanar ¿Y qué recuerdas César Tú de tu padre Antes del encuentro Con Jesús Y después ¿Qué pudiste disfrutar De él? El señor tuvo un detalle De amor contigo De permitirte verlo A él Salvado en Jesucristo Claro Papá alrededor Nos reunía Después de hacer el cursillo A hacer el rosario Que es un arma Poderosa Para nosotros Los cristianos Y que la virgen Intercede ante Dios Para nuestras necesidades Que tiene cada persona Y papá Amo mucho A la virgen Antes Bueno ¿Qué te digo? Es que es un hombre Totalmente diferente Cuando se tomaba un trago No se paraba Duraba semanas Enteras De parranda Y cuando llegaba a casa Cuando llegaba Porque otra vez Había que ir A buscar a la cárcel O a algún sitio Algún desorden que hizo Llegaba dormido Es decir Lo llevaban dormido Y mamá aguantando eso Fuerte Lo perdonaba Tratando de que ese matrimonio Se pudiera mantener Pero El señor quiso que Que en el camino Ellos Terminaron muy bien ¿Y tu madre Pudo ver que Ese cambio Que ese hombre Que llamó Y con quien quiso estar Para toda la vida Vio que se encontró Con Dios Mamá estos días Me decía Yo me sueño Me sueño con tu papá A cada rato Que estamos bien Es decir Todavía una persona Que lo quiere Que lo ama Y que siente Como esa ausencia De papá En la casa Que hermoso Es como Dios Dios va sanando Y quiero también Educar a quienes nos ven Donde hay situaciones De alcoholismo Y hay Y suprimimiento Intrafamiliar A veces Influye Siempre En la personalidad De los hijos Hay A veces timidez De esos sentimientos De inseguridad A ti hubo cosas Que Dios te ha sanado Que te marcaron Porque nadie se imaginaría Que César Curiel El hombre que marcha En un paso por la vida El hombre que está objetando Una inconstitucionalidad De una ley En cuanto al aborto Que fue tímido Que se consideraba tímido Uno no se imagina Y parece que Esa 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 Me marcó Realmente Quizá El temor La vergüenza De estar Delante de la gente Con un padre Que hacía Todos estos Desordens Eso fue Marcándome Y yo me Retraí Me retraía Un poco Y no tenía Como No quería hablar Muy tímido Y fue en el Cursillo que cambié Es decir A través de un Grupo De Reunión de grupo De Cursillo de Cristiandad Que Junto con ellos Me ayudaron A perder La timidez Y ahora probando Porque esto es en vivo Esto es Friendo y comiendo Lo de Dios se ve Donde está Dios hay signos Yo quiero que tú Con esa timidez Que Dios te salvó Me le des un mensaje Directo A esos hombres Que están hoy Que se quieren ir de su casa Que están cogiendo calle Y esas mujeres Que están pidiendo un ultimato Que tú me le digas Un mensaje directo En el nombre del Señor Que no saben Cómo hacerlo Y hoy Algo le está comiendo Tienen una cosquillita Hoy en el corazón Oyendo Cómo no Decirle a A esos hermanos A esos hombres Que valoren Lo que tienen a su lado Que valoren su familia Es lo más importante De un ser humano Tu familia Tus hijos Tu esposa Ahora Ahora cuando salía De casa Qué hermoso Que tu mujer Te abrace Y te diga Que te vaya bien Dios te bendiga Óyeme Qué precio Tiene eso Qué valor Si tú quieres tener Una relación Estable Una relación Que perdure En el tiempo Acércate a Jesús En familia Acércate Y tú verás Cómo las cosas Van a ser diferentes Pasó en mi vida Y yo estoy seguro Que si en la mía pasó En la tuya También va a pasar Qué lindo Un abrazo Y que te vaya bien Pero no te muevas Porque vamos a seguir Conversando con César Sobre la familia Cómo obtener Esos abrazos De la esposa Y cómo dar un paso Por tu familia Luego de esta pausa Cuando mi hija Se casó Al año Quedó embarazada Y los primeros Cinco meses Todo iba bien Pero de un momento A otro Se presentó un problema Y hay mucha gente Que cuando uno le dice Yo soy de matrimonio feliz Y esas dos palabras existen Matrimonio feliz Y nosotros Por el testimonio 35 años de casado Dicimos Sí Es sí